Hola, buen día. Hoy estamos viernes 16 de octubre. La primera materia que vimos el día de hoy fue la de matemáticas, y hoy hablamos del tema ¿qué tiene el dibujo? Hoy aprendimos que las figuras, podemos encontrar en las figuras lados rectos y lados curvos, ¿sí? Hoy eso estuvimos hablando y fuimos mencionando algunas figuras que conocemos, como las que tenemos en la parte de atrás. Estuvimos trabajando en la clase de matemáticas con el libro Guía en las páginas 98 y 99, y fuimos coloreando y marcando las figuras que tienen lados curvos y las figuras que tienen lados rectos. Fuimos encontrando, ¿verdad? y señalando. También trazábamos en las imágenes, ¿verdad? Todas las imágenes que tengan figuras curvas, lados curvos, y todas las imágenes que tengan lados rectos, ¿sí? Lo fuimos señalando de color verde y de color azul. También formamos nuestras propias figuras utilizando las imágenes del libro. Encontramos, ¿verdad? el triángulo, el cuadrado, el trapecio, el rectángulo, el óvalo y el círculo. Tenemos dos con lados curvos y tenemos cuatro con lados rectos. Con ayuda de estas figuras, cada uno de nosotros creó en la parte de abajo la figura con la ayuda de su imaginación. Esto es en la páginas 98 y 99 de nuestro libro Guía. En la clase de ortografía, hoy trabajamos con nuestro libro en las páginas 16 y 17. Y hoy aprendimos del uso de la letra B y de la letra V, ¿sí? ¿Qué palabras se deben de escribir con V, ya sea mayúscula o minúscula, o con V, mayúscula y minúscula? Esto lo trabajamos en la páginas 16 y 17 de nuestro libro de ortografía, donde íbamos encerrando, la actividad 1 es encerrar todas las palabras que localices que empiecen o que tengan la letra V También completamos oraciones, ¿verdad? Fuimos leyendo, por ejemplo, el bebé toma su vinagre o biberón Y fuimos señalando con una palomita la respuesta correcta Y al final teníamos sílabas revueltas y fuimos encontrando las palabras ocultas Y formamos cuatro palabras que son las que nos indica el libro En nuestra clase de español, hoy concluimos con el tema Exponemos ante la comunidad Hoy, la otra mitad de los alumnos expusieron sus temas Y nos hablaron de la luna, nos hablaron de las plantas, del cuerpo humano, cómo es que podemos caminar Y también del agujero negro Al finalizar con las exposiciones, cada uno de los niños tuvieron que llenar su auto-evaluación La cual se encuentra en el libro Guía, en la página 55 Para poder, ¿verdad? auto-evaluarse si cumplieron con los requisitos Si usaron la información correcta, el tono de voz adecuado Utilicé bien mi cartel y si mantuve un orden al momento de exponer Cada uno de ellos se auto-evaluó y fue contestando esta evaluación En la última materia de vida saludable, hoy comenzamos con el tema del plato del bien comer Y hoy aprendimos que el plato se divide en tres partes Que están de colores diferentes El color verde, el color naranja o amarillo y el color rojo Y cada uno de estos colores me indica algo Por ejemplo, el verde me indica que puedo comer mucho de ese tipo de alimento El amarillo o naranja me indica que debo de comer sólo lo suficiente Lo que necesita mi cuerpo Y del rojo debemos de comer muy poco ¿Sí? Hoy hablamos más acerca del grupo de alimentos que está en el color verde Que son las frutas y las verduras Hoy aprendimos que las frutas y las verduras nos aportan, ¿verdad? Muchos nutrimentos Nos aportan minerales y también nos aportan energía Que son las que nos permiten poder realizar las actividades durante el día ¿Sí? Y también ayudan a nuestro cuerpo a mantenerse fuerte y sano Y también hidratado Eso hablamos en la clase de hoy Y empezamos, recordemos Empezamos con el tema de frutas y verduras Que son el color verde de mi semáforo y de mi plato del buen comer Como tarea de casa En matemáticas tenemos dos La primera es el registro de nuestras actividades correspondientes Al viernes 16 de octubre, sábado 17 y domingo 18 También tenemos una tarea que se va a realizar en la libreta Donde vamos a clasificar las figuras que encontremos con lados rectos Y las figuras que encontremos con lados curvos Como son el óvalo y el círculo ¿Sí? Entonces yo les mandé en el grupo que tenemos asignado Las indicaciones y las imágenes Las cuales van a observar los niños Y ellos van a ir clasificando en la tabla que también les tengo puesto Donde van a ir dibujando todas las figuras con sus lados rectos Y todas las figuras que tengan lados curvos Para la materia de ortografía en casa Vamos a elaborar la página 18 de nuestro libro Donde tenemos que unir con líneas ¿Verdad? Las palabras que completan correctamente la frase, la oración Y también ir llenando la letra que falta Ya sea la B o la V según corresponda en cada palabra Y por último, en la materia de vida saludable Tenemos una tarea para la libreta La primera es copiar un cuadro informativo De lo que nos aportan las frutas y las verduras Igual mandé en el grupo La fotografía de lo que tienen que copiar Y también realizar seis dibujos Van a hacer tres dibujos de frutas Y tres dibujos de verduras De las que sean sus favoritas Nos vemos hasta el lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!